¡Suscríbete! 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 Yo no puedo, se me quiebra Este partido, mira como llego de color a lo que sebra Tengo en todo el laberinto Bueno, nunca aterizo de mano Te pego con bastón, todo suyo será bueno Pero tengo algo, algo siempre tan distinto Vos siempre de los mismos Nunca haces nada diferente No, Cali, no clasifica Este en la Cali se complica Rica, mi rima, mi tortilla Que de ella tan bueno, no puse el hueso Te pongo en el pelo, te puse a huesos Te acargo el pespueso Así llego yo, siempre tenés hueso Pinto todo el lienzo Le llaman Daniel, es porque es el calienzo Este es el cual ya lo que le digas Porque solo puse el rezo Todo lo tiro improviso Este solo será perso Preso de su propia mente Y aquí yo lo mando Es también que hay como todo el duende Porque ya la rima y todo ya la aprende Cambio de flow, cambio de estilo Manda en un grave, me llevo más rápido Y me bajo todo el hilo Última Tiro, te lo, mira como llego Yo lo narro como el ruido Yo lo agarro con la barra y lo mar Y me bajo todo el hilo Porque siempre mis amigos yo confío Soy de caminar en tríos Y no en cuadra Yo así camino con escuadra Yo siempre caminaba con los míos Porque me dan fuerza Siempre camino en caballo en persa Mientras se le va a tomar pureza Me fuerza, me besa la cabeza Mientras se hirpa Porque yo soy la realeza Pero mira Como has de medirme Está caminando duro Para que más se firme Claro, para que más se firme Yo he ido a la calle como yo quiera Mañana que más se firme 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 Miren cero, cero, a cero Rendido, priorero Mira como vamos Yo lo grabo Vamos cero Necesito hielo Necesito hielo Necesito hielo Necesito hielo Necesito más hielo Me estás más salido hacia eso En cambio Necesito estar más volviendo Para sentir tu nada O si eso Cuando aparece una vergüenza Mirar una pierna Aquí encima de esta pieza Mientras yo solo Mi confianza Porque soy el marido De estas dos estrellas Listo como quiero Que más se firme Pero un Ferrari Primo enero